El portugueso no lo puede machucar porque uno habla español Ya, pero igual, marico Ponte a machucar el alemán para que tú veas, marico No es bonito estar en un país y no sabe expresarte por cualquier tontería, ¿sabes? Exacto, exacto, cualquier cosa que quieras hacer, no puedes nada, marico, literal, nada, te cierras a todo Pero yo digo una cosa El pana que estaba conmigo en la cocina es rumano, es rumano Y ese mamagüeo, marico él era el jefe de cocina y yo le decía al encargado del local cuando yo empecé ¿Cómo tú tienes el jefe de cocina? A una persona que no sabe hablar español, marica Es pa' pagarle poco No puedes, mano, no puedes tener a alguien que enseñe a la gente si no sabe hablar español, vos Es pa' pagarle poco No vale, estás loco si el loco cobra bien Ah, bueno Marico, la gente podrá no saber, pero tampoco son retrasados Bueno A menos que venga sin papeles, si estás sin papeles Eso sí Eso sí es difícil No, y hay mucha gente retrasada que agarra cualquier trabajo, amigo Como yo Bueno, marico Yo agarro un trabajo Lo pruebo, si no me gusta yo renuncio a la semana Pregúntame, oíste Pregúntame, mano, yo empecé a trabajar en un beta que era una maldición, mano Antes de trabajar donde yo estoy trabajando, ahorita era una maldición Coño, porque no necesitaba el dinero seguramente Bueno, mano Necesitaba el dinero igualito, mano Pero tú eres marico, yo tampoco voy a ser un esclavo, mano Yo como vos, he pasado por más trabajo que por novias y por toda en la vida, ¿no? Claro, marico Es que este marico no se hace nada, aunque puede buscar algo que le guste, ¿no? ¿Quién? Gabriel, marico No, pero igual, marico Yo, por ejemplo, cuando me fui No, pero hay trabajos que no consigues, que son bien, ¿no? A ti tiene, son 20 años, marico 19, no sé cuándo tiene ya 20, marico Y coño, marico, está bien, ¿no? O sea, él está ahí, tiene que probar, vos Por eso, tiene que buscar esta vaina hasta que Por eso, esto es una Va de un momento en el que le guste algo algún trabajo y aprendí se vuelve un maestro del trabajo, vos Lo que pasa es que tiene que ponerle su parte, pues Si te gustó, no te guste un trabajo tienes que robar información, yo siempre digo robar información a la gente, ¿no? ¿Cómo es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y aprenderte todas esas cositas porque va de un momento en el que consigues otro trabajo que haga referencia a algo así y te puede servir, marico Siempre se roba información de las otras personas cuando están trabajando Estás hablando tú, Ale Yo, por ejemplo, en Panamá En informaciones Yo, por ejemplo, en Panamá trabajé en un taller de diseño O sea, era un taller que remodelaba los locales, vos Si, y había un señor Un taller de diseño, coño, se presta Y había un señor Un taller de diseño Un taller de diseño